corazón cómo estás te quiero dar la bienvenida nuevamente a este canal perfume índigo hoy te tengo un interactivo donde vamos a hablar de algo de verdad de verdad importante que debes escuchar en estos momentos es una ayuda real es realmente algo que debes de saber porque te va a abrir muchas puertas porque te va a impulsar y te va a ayudar tengo mis dos opciones preparadas y el día de hoy tengo nuestros dos sombreritos negro y morado me gustaría que respires profundo que relajes ese cuerpo relajes la mente los pensamientos te centres en el momento presente y con esa calma elijas una de estas dos opciones para escuchar así tu mensaje tan importante en estos momentos primera opción te doy la bienvenida nuevamente vamos a ver qué es aquello que de verdad de verdad necesitas escuchar necesitas saber en estos momentos hay muchas preguntas en estos momentos en ti todo lo que sucede sugiere una incógnita en tu vida si pasa algo bueno te haces preguntas si viene algo que no te gusta también te replanteas las cosas parece que necesitas encontrarle un sentido una razón a todo lo que está sucediendo en estos momentos te cuesta fluir sin entender el por qué pero es un momento en el que es difícil entender el por qué están sucediendo las cosas de esta manera estás receptivo al aprendizaje sin embargo a veces cuesta un poquito fluir en ese camino en ese proceso y ver qué es lo que se te quiere enseñar por cierto espero que hayas elegido muy bien tu lectura si crees que no has elegido bien puedes probar con otra opción fíjate que aquí tenemos el yin y el yang es momento es momento ahora de encontrar un equilibrio quizá no es el momento de tener de obtener todas las respuestas de indagar profundamente sino es el momento de tratar de estabilizarse de encontrar un equilibrio de encontrar nuevamente en la paz en tu interior equilibrio equilibrar mente y corazón estamos pensando demasiado y eso no te permite evolucionar fíjate que aquí las cartas te dicen algo no te preocupes porque la verdad saldrá a la luz simplemente tú tienes que seguir siendo honesto contigo mismo sincerarte contigo ser consciente de lo que sientes de lo que te pasa pero no te estanques no permitas que esos pensamientos o esa necesidad de entender y gestionar esos sentimientos te hagan sentirte estancado tienes que seguir adelante tienes que tener propósitos tienes que buscar nuevas metas no te estanques intentando entender qué es lo que pasa a tu alrededor y no te preocupes porque las cosas saldrán a la luz la verdad se terminará manifestando simplemente has de seguir avanzando sabes puede que sientas que la vida te está dando una dura lección en estos momentos puede que realmente te sientas en esos momentos más difíciles de tu vida donde no comprendes nada porque donde vamos perdiendo un poquito la fortaleza vamos perdiendo la ilusión y la motivación por la vida y yo te digo yo sé que este es el momento más difícil pero justamente es el momento en el que menos puedes permitirte quedarte quieto tienes que seguir transitando ese camino y siempre lo comparo con con una carretera de baches no si fue con el coche por una calle un tramo de la carretera donde hay muchos baches quejándome quedándome quieta no voy a solucionar nada tengo que seguir avanzando de forma lenta tratando de superar poco a poco esos baches de la manera más sabia más tranquila posible pero es necesario seguir adelante si no esa carretera esa carretera de baches ese tramo será eterno tengo que avanzar lento pero seguir avanzando no te quedes allí dentro de muy poco yo te digo quizá en el plazo de un mes fíjate que no suele salir aquí tiempos pero en el plazo de un mes cuatro semanitas las cosas se estabilizarán y volverás a la calma volverás a la tranquilidad todo estará bien a tu alrededor todo estará bien todo estará bien y quiero repetírtelo porque quiero que te entre la información en esa cabecita estarás finalmente dejando esta mala etapa esta mala racha y quedándote absolutamente con todo el aprendizaje pero recuerda es importante que empieces a avanzar desde ya lento no pasa nada no tienes que cambiar tu realidad ahora ya pero es importante que te fijes un objetivo te fijes una meta empieces a tener claros cuáles son esos esos logros que quieres tener y avances avances hacia ellos no hace falta correr no hace falta apurarte no hay prisa lo importante simplemente es moverse no te estanques no te quedes tratando de entender por qué la vida me está haciendo todo esto no trates de entenderlo no es el momento sigue adelante la verdad vendrá sola la sabiduría llegará y entenderás el día de mañana por qué te ha tocado vivir todo esto ahora es importante seguir avanzando vamos a ver qué te quieren decir los arcángeles recuerda que finalizando el vídeo te enseñaré las cartas que hemos utilizado en el día de hoy como en cada vídeo esa carta fíjate qué curioso no porque cuando estaba preparando aquí mis barajas y la mesa esta carta se ha caído al suelo y dije qué raro que se haya caído y ahora es la primera en aparecer de esta baraja el arcángel raguel con la carta de la justicia te dice lucha por la justicia y la igualdad las resoluciones judiciales te favorecen no te rindas todo lo que tiene que ver con trámites si con quizá este tipo de resoluciones de acuerdos estarán a tu favor así que ten confianza y sigue sigue adelante si estás buscando un trabajo o luchando por algún tipo de contrato alguna resolución algo judicial algún tipo de trámite tendrás las de ganar así que confía y sigue avanzando vamos a ver un mensajito más la decisión el arcángel jofiel libérate de las ataduras que te retienen necesidad de depurarte preocupaciones innecesarias por falta de confianza en ti mismo fíjate no qué importante porque aquí se te está recordando una vez más la necesidad de seguir avanzando confía en ti sé que cuando estamos mal es difícil confiar en nosotros mismos porque perdemos esa gestión perdemos un poquito el dominio de nuestra propia fortaleza pero recupera aunque sea un poquito un poquito de esa autoconfianza y utilízala para dar ese paso ese primer paso hacia adelante no te permita ya quedarte estancado hoy he sacado la baraja de los rituales porque quizá nos puede ayudar a tenerlo presente por si en algún momento te sirve y quieres realizarlo esta baraja esta carta que te voy a sacar no es para todos yo considero que este tipo de herramientas este tipo de información es diferente aquí porque aunque en este tipo de lecturas no te resuene absolutamente todo al 100% porque evidentemente es algo muy general si puedes utilizar esa opción que tú eliges porque por algo lo eliges y hay algo de información para ti sin embargo este tipo de baraja yo considero que simplemente es para ti si así lo sientes si realmente es algo que dices wow lo quiero hacer si no déjalo pasar no pasa nada no será para todo el mundo vamos a ver a esta baraja le doy un trato diferente digo a lo que le puedo llegar a dar a este tipo de interactivo bueno no te va a resonar todo al 100% evidentemente no es algo personal pero si tu intuición lo eliges por algo y algún mensaje siempre habrá para ti sin embargo aquí fíjate hechizos para el amor nos sale templo de amor cubre una mesa pequeña con un paño o un fular de color rojo adorna la mesa con objetos que representen el amor velas rojas cuencos de color rubí rosas una figura de venus o adonis o cualquier otro objeto que te suscite sentimientos y sensaciones disemina salvia por el espacio que ocupa la mesa con el propósito de purificarlo y prepararlo para nuevos inicios unta tus velas con aceite de nerolí gardeña rosa o cualquier otra esencia que te sugiera romanticismo enciende las velas y pronuncia las siguientes palabras en voz alto esta habitación es mi templo mi altar para el amor enciendo la llama avivo la llama cada vela que enciendo representa un deseo yo deseo y a cambio seré deseada y así ha de ser wow me canto él yo si quieres mi opinión yo lo haría pero ya te digo este tipo de mensajes o de rituales que saco de vez en cuando no es para todos simplemente para aquellos que digan si es para mí quiero hacerlo ahora vamos a sacar un último mensajito un decreto esto si es para todos esto si quiero que lo tengas en cuenta esto si yo creo que esta es una de las barajas que quiero que las escuche todo el mundo no es si me resuena no es para todos para todos así que vamos allá por favor recuerda corazón suscríbete si no lo has hecho ya sabes que es totalmente gratis si me ayudas mucho déjame tu like y un corazón en los comentarios yo procuraré devolverte ese corazoncito este mensaje es para absolutamente todos los que han elegido esta opción mi capacidad para recibir se mide en términos de lo mucho que practico pensar en cosas que me hacen sentir bien ay 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 que difícil a veces que difícil es y que importante tenerlo presente y recordarlo quiero que te guardes esas palabras porque realmente te pueden estar ayudando un montón muchísimas gracias por haberme acompañado en este día bombonazo mío te mando un beso enorme y te espero por supuesto en un siguiente vídeo opción número 2 te doy la bienvenida muchas gracias por estar aquí conmigo vamos a ver que es aquello que de verdad necesitas escuchar necesitas saber y conocer en estos momentos que es aquello que hay para ti mira mismo colorcito corazón mío te voy a decir una frase después de la tormenta siempre viene la calma has podido vivir algo que no te ha gustado algo difícil o una etapa unos días difíciles o una mala noticia una racha dura hay algo que has podido vivir recientemente que la verdad es que te trae ay con bastante desánimo desmotivación incluso esa sensación de injusticia de por qué todo a mí por qué todo me pasa a mí qué es esto todo el mundo tiene suerte menos yo sabes el caos se ha presentado en tu vida de una o de varias maneras pero sabes qué esto era necesario era necesario derrumbar todos tus esquemas derrumbar toda tu situación para que puedas renacer de una mejor manera la vida no está en tu contra por favor guárdate estas palabras la vida no está en tu contra no quiere perjudicarte y a veces te va a tirar todo el cachivache porque necesita que te organizes nuevamente necesitas arandearte para que te des cuenta de lo que hay que cambiar y hay mejor y hay que mejorar y esto es difícil es duro porque nos sienta muy mal cuando las cosas no salen como queremos cuando parece que todo empieza a salir mal todo se derrumba a nuestro alrededor nos pone muy mal y nos caemos nos desmotivamos pero si miramos para arriba nos daremos cuenta que después de tocar ese fondo la única salida es ir hacia arriba y empiezas a mejorar y estarás en un lugar mucho mejor del que estabas antes ya no tienes nada que perder no hay nada que perder todo a tu alrededor se derrumba ¿qué vas a perder? sal libérate mira hacia arriba y sal espero que hayas elegido muy bien tu lectura si crees que no ya sabes no pasa nada puedes probar con la otra las cartas te están diciendo lo siguiente mira ahora es momento las cosas no han salido bien te has molestado te has enfurecido te da rabia parece súper injusto todo lo que pasa no lo mereces todo lo que puede salir mal sale mal basta estás cansado pero te digo algo lo que te dije cuando tocamos fondo la única salida que hay es hacia arriba es cierto por favor no te detengas no es el momento de quedarme revolcado en el barro no es el momento no es el momento mira hacia arriba sal sal de ese lugar levántate sacude las rodillas y sigue adelante ocúpate de lo simple de lo tranquilo no trates de solucionar todo ahora no es momento no es momento de querer solucionar todo ahora de querer arreglar todo ahora no es momento ocúpate de lo simple de lo cotidiano ¿para qué? para reponer energía para volver a tu centro ahora mismo lo primero lo más importante es recuperar la tranquilidad mental que no la tienes no la tienes porque has pasado un momento muy difícil entonces ahora lo importante es calma para recuperar esa calma es importante vivir un día a la vez no trates de solucionarlo todo de arreglar tu futuro no concéntrate en el hoy 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 el ahora ¿qué puedo hacer hoy? hoy ¿eh? pero literal en el día de hoy me da lo mismo cuando estés viendo este vídeo pero el día de hoy quiero que te centres simplemente en cómo puedes hacer para sentirte bien ¿qué voy a comer hoy de rico? que sea sano que me caiga bien ¿a dónde voy a ir a pasear? para tomar aire ¿con quién puedo hablar el día de hoy para sentirme mejor? ¿cómo va a ser mi día para hacer de mi día un día mejor? ocúpate en el hoy no pienses en mañana no pienses en el ayer no es momento de ir a lo simple a lo básico date ese tiempo date ese respiro para poder conectar nuevamente contigo mismo para recuperar esas energías para recargar las pilas porque pronto la vida te va a presentar esa oportunidad esa gran oportunidad que te permitirá darte cuenta de que todo lo que sucede todo lo que has pasado todo lo que has vivido que ha sido muy difícil tenía un aprendizaje pero también puede tener una gran bendición en tu vida ¿saldrás de esa mala racha? ¿saldrás fortalecido? ¿y la vida? te dará grandes oportunidades un hermoso regalo estarás en un mejor lugar te sentirás mejor que antes quizá es el momento de conectar contigo con tu verdadera fortaleza con tus verdaderos dones con esa luz que hay en tu interior con tu fe es duro yo lo sé es difícil pero la propia vida te ha zarandeado de una manera bastante dura porque necesita que te des cuenta date cuenta de lo que tienes por delante date cuenta de las bendiciones que tienes date cuenta de lo mucho que puedes lograr de lo lejos que puedes llegar por favor date cuenta no te voy a decir que la mala racha se ha terminado porque estaría mintiendo básicamente puede que todavía te queden unos días difíciles no empeorar aquí no se trata de empeoramiento no pero como lo has pasado mal te va a costar recuperar el buen ánimo recuperar la tranquilidad dejar de sentirte agotado te va a costar a eso me refiero con que todavía no se ha terminado a la recuperación no a que vayan a pasar más cosas negativas no todo lo difícil que tenías que vivir mira ya estás ya lo has vivido pero ahora es un momento duro porque toca la recuperación y no es fácil recuperarnos habrá días en los que te sentirás más motivado más incentivado y habrán días en que vuelvas a sentirte estancado es un proceso que tienes que vivir por eso te digo céntrate en lo simple en lo cotidiano en el día a día no trates de solucionar de cambiar tu vida cambiar el mundo ahora no es necesario ocúpate de ti de recargar esa energía ya habrá tiempo de mejorar tu vida y sabes que la propia vida te ayudará te ayudará a mejorar tu camino tu situación a reencauzarte y a estar en una mejor situación de la que has podido estar y tendrás que tomar decisiones decisiones sobre tu porvenir sobre tu destino todo esto que has podido vivir tiene que ver con cambiarte de lugar incluso yo diría que algunos de ustedes se estarán replanteando la idea de cambiarse de lugar mudarse ¿sí? a otro barrio a otro ciudad a otro país cambiar de trabajo quizá ¿vale? aquí después de este caos que has estado viviendo y luego de ese proceso de volver a la calma de volver a la armonía a la paz mental lo que tocará es empezar ahora sí a decidir sobre ese porvenir y tendrás que tomar decisiones importantes cambiar tus metas mejorarlas tener objetivos claros hacia el futuro y necesitamos para eso estar tranquilos estar conscientes y saber realmente identificar la realidad para poder tomar decisiones sabias así que paso a paso vamos a ver qué te quieren decir los ángeles qué más hay para ti finalizando el vídeo como siempre te voy a enseñar las cartas que hemos utilizado en el día de hoy no te puedo creer que hayas vuelto a salir como dije en la anterior lectura cuando estaba preparando la mesa con las barajas que iba a utilizar esta carta se ha caído al suelo no se me suelen caer las cartas la verdad y dije seguramente sea importante para una de las dos opciones y fíjate en las dos ha salido Arcángel Raguel lucha por la justicia y la igualdad las resoluciones judiciales te favorecen no te rindas trámites resoluciones algo que tenga que ver con contratos con acuerdos con algún tipo de trámite saldrás a tu favor así que tranquilidad por favor tienes a este Arcángel maravilloso de tu parte dándote esa luz y ese apoyo vamos a ver qué más ay 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 10 de Miguel esta situación ha concluido y por fin eres libre ahora tienes por delante nuevas oportunidades para la felicidad deja atrás el pasado ya ves te lo confirma el Arcángel Miguel esa situación difícil ya está ya lo peor ya ha pasado ya está lo más difícil ya está atrás ya lo has dejado ahora queda una etapa dura que es la de recuperarte la de volver a encontrarte con tu paz mental esa etapa también es difícil no nos vamos a negar no podemos estar bien así de un momento a otro pero lo más duro lo más difícil lo complicado ya está ya se ha quedado atrás y aquí el Arcángel Miguel te lo confirma ahora toca recuperarse voy a sacar un mensaje un mensaje no un ritual de esta baraja y quiero decirte que este ritual que yo voy a sacar no es para todo el mundo aquí en estos interactivos que hacemos a pesar de ser generales a pesar de ser generales la opción que tú eliges siempre va a tener algún mensaje para ti aunque no resuene evidentemente el 100% porque es para mucha gente pero siempre habrá un mensaje para ti por algo tu intuición lo elige aunque sean los mensajes finales siempre va a haber algo para ti pero esta baraja yo le doy un trato diferente porque creo que no es para todo el mundo la verdad entonces yo te voy a sacar ahora un ritual y tú mediante tu intuición que además te sirve para afinarla más tú decidirás si realmente lo quieres hacer o no si te sientes cómodo o no no es para todo el mundo vamos a ver hechizos de luna nos ha salido hoy baño mágico de luna para la prosperidad este hechizo es más efectivo si se practica la noche de jueves durante la fase de luna nueva o de luna llena vierte aceite esencial de manzana o jazmín en el agua que sale del grifo mientras llenas la bañera y disfruta de tu baño a la luz de una vela verde cierra los ojos y medita sobre tus verdaderos deseos ¿qué significa para ti prosperidad personal? concéntrate en la llama de la vela mientras susurras las siguientes palabras aquí y ahora he establecido mi intención nueva fortuna llegará a mí y todas las necesidades serán satisfechas sin hacer daño a nadie y con plenitud para todos bendito seas y bendito sea yo qué bonito me gusta yo lo haría yo lo haría a mí me ha gustado ahora este decreto que yo te voy a sacar ahora es para todos para me da lo mismo que la lectura te haya resonado más o menos me da lo mismo me da lo mismo que quieras o no hacerse el ritual me da lo mismo esto esto es para ti sí o sí así que hazle caso ábreme esos oídos y mientras tanto yo te voy a pedir como siempre suscríbete si no lo has hecho todavía es gratis si me ayudas mucho déjame tu like y un corazón en los comentarios yo procuraré devolverte ese corazoncito vamos con ese decreto puedo hacer menos y atraer más esto ya me lo dijeron una vez recibí este mensaje directamente desde el cielo desde ese otro plano y a veces cuesta entender pero es real puedo hacer menos y atraer más escucha puedo hacer menos y atraer más no se trata tanto de esfuerzo físico somos seres de energía entonces se trata de movilizar más la energía a tu favor difícil a veces hacerlo difícil comprenderlo difícil llevarlo a cabo pero es importante que lo tengas presente corazón muchas gracias por haberme acompañado una vez más te espero yo con todo mi amor en un siguiente video gracias